¡Hey! 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 Me quito la ropa, los zapatos y la camisa Porque esta noche la gozaremos El chacachaca, el chacachaca, el chacachaca Chacachaca, chacacha, chacacha Chacachaca, chacachaca, chacachaca Chacachaca, chacachaca, chacachaca ¡Hey! ¡Ay Dios mío! ¡Hey Dios mío! ¡Qué sabor! ¡Qué bonito meneanita cuando la miro yo por la calle! ¡Cómo mueve su cinturita bien pegadita! ¡Para allá y para acá! ¡Qué bonito va! Me quito la ropa, los zapatos y la camisa Porque esta noche la gozaremos El chacachaca, el chacachaca, que chacachaca Chacachaca, chacachaca, chacachaca Chacachaca, chacachaca, chacachaca Chacachaca, chacachaca Chacachaca, chacachaca, chacachaca Chacachaca, chacachaca Chacachaca, 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 chacachaca Chacachaca, 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 chacachaca ¡Santo Luis! ¡El sabor ya no! ¡Santo Luis! ¡El sabor ya no! ¡El sabor tropical! ¡Los Méndez! ¡De Pilón! ¡Santo Luis! ¡Santo Luis! ¡Santo Luis! ¡Santo Luis! ¡De tanto estar encerrado! Con el estrés y desesperado Esperando cuando llegue el momento De yo poder salir a bailar Ha sido ya mucho tiempo De tanto encierro y puro lamento Que hasta de tanto aburrimiento No puedo ya ni pensar Pero va pasando el tiempo En que pase este mal momento De nuevo estaremos juntos Para ir a pachangar Pero va pasando el tiempo En que pase este mal momento De nuevo estaremos juntos Para ir a pachangar Y con los membres A comenzar De tanto estar encerrado Con el estrés y desesperado Esperando cuando llegue el momento De yo poder salir a bailar Ha sido ya mucho tiempo De tanto encierro y puro lamento Que hasta de tanto aburrimiento No puedo ya ni pensar Pero va pasando el tiempo En que pase este mal momento De nuevo estaremos juntos Para ir a pachangar Pero va pasando el tiempo Pero va pasando el tiempo En que pase este mal momento De nuevo estaremos juntos Para ir a pachangar ¡Oh! Y esta paz Para que goce ¡Muchacha! ¡Los gentes! Amores, que sonetes, duro lente Esta rica cumbia, vamos a bailar, ya en la fiesta vamos, vamos a gozar Si me ven bailando toda la gente, hasta me siento muy popular Esta rica cumbia, vamos a bailar, las parejas vamos, vamos a gozar Olvidemos todos de nueva cuenta, felices todos vamos a estar Feo Que me digan feo, en cuanto me vean Si la dicha de que es más bonito, todos ya desean feo, que me digan feo, en cuanto me vean Si la dicha de que es más bonito, todos ya desean feo Si la humanidad, que me pere, me pere, me está criticando Me gritará, no me importaría Porque yo la vida la voy pasando sin preocuparme De lo que comenten toda esa gente que nada me da Me criticará Mi vida sube, me criticará Si mi vida baja Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Como la vara que un día me das, te me dirán Como la vara que un día me das, te me dirán Y ahora, ahora sí Ya te lo digo Chucho Córdoba Ay, me criticará Si mi vida sube Me criticará Si mi vida baja Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Como la vara que un día me das, te me dirán Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán Como la vara que un día me das, te me dirán Tu, tu, tu Y para toda la gente Baja de aquí Que me digan feo, 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 feo Con carisma y con sabor, mira, eso te lo digo yo Que me digan feo, feo Feo, feo Ay, feito estoy, cargando voy, pero con mucho sabor Que me digan feo, feo Feo, feo Para que llorarnos, todo está mal La vida hay que gozar Que me digan feo, 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 feo Si ser feo, 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 feo Y cosetina Yo me pasaría la vida tomando tequila Que me digan feo, feo Que me digan feo, feo Que me digan feo, 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 feo Tengo el corazón llorando Sufro mucho al despedirme He guardado tu retrato Pues me tengo que marchar Con esta canción Con esta canción te digo Que no vuelvo nunca más Morenita linda Y otro corazón también Y otro corazón también Uno que me lo ofrecías Y un segundo para él Morenita linda Lo que yo te amé Nadie me lo quita Porque lo guardé Morenita linda Este amor lo sé Y lo que su grito lo disimulé Y lo que sufrirá Bonito Bonito Venga 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 Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor no sé, y lo que su rito lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor no sé, y lo que su rito lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor no sé, y lo que su rito lo disimulé Morenita linda, lo que yo te amé, nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, este amor no sé, y lo que su rito lo disimulé ¡Suscríbete al canal! Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún Que suave nos bañaremos con ricos baños de sol Por la noche bailaremos en las playas de Chacol ¡Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún Mi amor, a ver si te apuras, te lo pido por favor Para ir a playa Tortugas, ¿dónde te daré, mi amor? ¡Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún Me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún ¡Epa! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Y sacúdete! ¡Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún ¡Riquita, friquita, friquita! Me está llamando Cancún, riquitiqui, riquitiqui Ya me voy para Cancún De todos los paraísos, el mío es mejor aún Porque Dios nos dio permiso Para llamarle Cancún ¡Epa! ¡Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún ¡Riquitiqui, riquitiqui, riquitiqui! Me está llamando Cancún ¡Riquita, friquita, friquita! Ya me voy para Cancún Un muy sentido homenaje Con cariño y corazón Para ese gran personaje Al gran papi mayor ¡Súper! ¡Me está llamando Cancún, 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 ya me voy para Cancún ¡Riquitiqui, riquitiqui, riquitiqui! Me está llamando Cancún ¡Riquita, friquita, friquita, friquita! Ya me voy para Cancún Y oye ¡El caracol! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Supo, supo, supo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¿Saben quién llegó? Los originales papis de Cancún Y Tiro Tejeda ¡Y Tiro Tejeda desde Honduras! ¡Huepa! ¡Me está llamando Cancún! ¡Cancún, Cancún! ¡Ya me voy para Cancún! ¡Riquita, friquita, friquita, friquita! ¡Me está llamando Cancún! ¡Cancún, Cancún! ¡Ya me voy para Cancún! ¡Huepa, hey! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Y sacúdese! ¡Huepa! ¡Huepa! Gracias por ver el video. 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 Y con sabor, sangre, salado. Para ti, mi muchachita. Con sabor, sangre, salado. Muchachita, tan bonita. Yo te traigo en mi corazón. Solo Dios sabe cuánto te quiero. Y si eres mi anhelo, mi única adoración. Muchachita, dame tu mano. No tengas miedo, entrégate al amor. Mi mirada me ha cautivado. Te canto para ti con amor. Yo te amaré toda mi vida. Te cuidaré. Te cuidaré, mi hermosa niña. Te cuidaré, mi muchachita. No tengas miedo. No tengas miedo, entrégate al amor. Sangre sanado. Sangre sanado. Sangre sanado. Sangre sanado. Ece, nueve sanado... Muchachita, mis crisé amado... Muchachita, mis sed amados... Yo te confieso para ti, mi amor... Tu amor me tiene enamorado, yo te canto para ti con amor Te amaré toda mi vida, te cuidaré mi hermosa niña Te diré mi muchachita, no tengas miedo, entregarte al amor Te amaré toda mi vida, te cuidaré mi hermosa niña